Es una obra importante y que va a concluirse en diciembre del año próximo. ¿Dónde creen ustedes que tenemos más obstáculos para conseguir el derecho de vía? ¿Cuándo estamos más cerca de las ciudades? Cuando ya no son campesinos, ejidatarios, ni pequeños propietarios. Algunos, cuando se enteraron de que iba a pasar el tren Maya, empezaron a comprar terrenos. Y ahora, que se están definiendo los trazos. No quieren, por ejemplo, aceptar los avalúos y se amparan porque quieren hacer su agosto. Así no actúa un campesino. Fíjense la importancia de la moral. Pero ya puedo decir hoy que debemos de tener pendiente deliberación del derecho de vía de los 1.500 kilómetros, como digo, perdón, como 30 kilómetros, como un 2%. Y ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared. Que como faltan esos pequeños tramos, nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden. Que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurría a la expropiación pública, a la expropiación pública. Porque para el neoliberal éramos sacrilegio. Poner por delante el interés público para nosotros, ¿no? Encima del interés particular o del grupo está el interés general, el interés de la nación, el interés público. Entonces, nos vamos a procedimientos legales, porque aquí vamos a estar pidiéndole al Poder Judicial que resuelvan pronto y que actúen, que la justicia tiene que ser pronta, expedita. Entonces, todo esto es lo relacionado con el Tren Maya. Hay dinero para promover estos grupos. Algunos son de verdad ambientalistas, no tienen toda la información. Otros sí son oportunistas y otros más son mercenarios que les pagan. Y no sólo son ambientalistas, son de medios de comunicación y gente sin escrúpulos, morales, de ninguna índole. ¡Suscríbete al canal!